El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que sepa quién es el suyo. Bueno, soy Alberto Chicote y estoy aquí grabando Perdiendo el Norte, que, bueno, ya ves qué aspecto tan diferente tengo hoy. Vale, pues entonces Alberto también es como aquí por donde emisora, ¿no? Bueno, hice una cosa más para un corto una vez, yo me he hecho documentales y luego el resto ha sido televisión, así que esta por lo menos la primera vez que hago de una persona que no sea un cocinero, que no lo es. Alberto Chicote acaba de entrar en el catering. Vamos a ver, estoy como más que nervioso, estoy espectante, ¿no? ¿Cómo será esto de ponerse? Pero yo creo que va a ir bien. Igual terminamos el Norte, ¿eh? Vale, colección, da mucho miedito, ¿eh? Pero, hombre, también te digo, mejor estar bien rodeado que no estar tú solo, así que, encantado. Hugo, ¿quieres recibir a... Joder, jefe, es el de Tania, macho. Es que me ha dicho en el rispado que ya no veo por las casullas y mira que yo, de verdad que me cuido, que yo soy un tiquis-tiquis para comer, no tengo cualquier sitio. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Quieres o no quieres? Bueno, yo creo que ha quedado muy bien, yo me lo he pasado de maravilla. Sí, igual cambio de oficio. Si lo invitas más veces me apunto.